Componen, tocan la guitarra y han logrado el sueño de publicar sus canciones. Como ellas, no hay muchas en nuestro país. Soy rara, soy rara. Mil vueltas sobre la almohada. Lo que sí que es verdad es que el papel de la mujer como músico, que ya no es más allá de cantante, músico y compositora, eso sí que es verdad que no una. Ser mujer les ha supuesto en ocasiones un hándicap. Han tenido que esforzarse mucho por hacerse un hueco entre tanto hombre. Vengo de festivales y me veo que soy la única chica dentro de un castellano de guitarismo masculino. Capaces de baladas íntimas y de romper falsos prejuicios. Las chicas también son rebeldes. Y que luego un chico, no es que lo escenario, habla del amor, queda estupendamente y no se dulce. Más piropos que aplausos sobre un escenario en ocasiones cuesta que se fijen en las canciones más que en la cara. A mí no me molesta mientras no se quede en eso. Canto, hago, toco, hago esta música y además, este es mi visita. La música española cada vez describe más versos en femenino singular. No quiero verte, quiero olvidarte, quiero perderte de vista y dejarte fuera de aquí.